Las Liebres de Chihuahua Los que persiguen las presas, hoy los persiguen los mías ¿Qué pasó mi comandante? No que tú eras tan pantera Se supieran emparrar como cojas de tus piezas Los amigos que tú tienes, saben que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua, tú lo llenas de vergüenza En Marló fue traicionante, así el bello a tus amigos Y en la senera Carmelo, hombre que te dio conmigo Si es que te buscan los cuentos, cuéntales de cuentos tuyos Corre fuerte cachorrito, alcanza el gato rayado Si ento vieras en la sierra, los corre tan los venal Y no vayas a Camargo, porque te pega catarro De Chihuahua a Casas Grandes, alguien cantaba un corrido En Marló fue traicionante, alcanza el gato rayado En Marló fue traicionante, alcanza el gato rayado En Marló fue traicionante, alcanza el gato rayado Y en la senera Carmelo, hombre que te dio conmigo Si es que te buscan los cuentos, cuéntales de cuentos tuyos En Marló fue traicionante, alcanza el gato rayado En Marló fue traicionante, alcanza el gato rayado